El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte renovó este lunes tres meses de prisión preventiva contra el acusado de herir de bala a Víctor Alegría, alias Nimo Alegría. Denzi López, acusado de tentativa de homicidio, continuará cumpliendo medida cautelar luego de que la jueza Isolina Contreras ratificara la decisión. Por entender no existen nuevos presupuestos que ameriten la variación de dicha medida. El presupuesto mayor que tomó el cuento de atención permanente al momento de imponer esta medida de cohesión fue la gravedad del hecho que se le imputa a este ciudadano, además de la peligro de un caso de condena y el daño que debe de ser recercido a la víctima, cosas que en el día de hoy no han validado. Por vía de consecuencia, el diente es de este tribunal que debe renovar la medida de cohesión que pese contra el imputado. El tribunal decide de la manera siguiente. La revisión de oficio en contra del imputado Denzi López, hoy se renovó la prisión preventiva por tres meses más. Entendiendo la juez que no han variado los presupuestos que dieron lugar a su imposición. Y esperamos ya, estamos a la espera de la notificación de la acusación para conocer la audiencia preliminar que se conocerá en su contra. Y ahí pues se determinará su envío a juicio. Y posteriormente en juicio esperamos una sentencia condenatoria que sea ejemplar para este caso. ¿Relación a la calificación jurídica en este hecho? Tentativa de asesinato. Es la calificación jurídica, toda vez que hubo una premeditación y esos disparos, por demás, ocasionó la lesión permanente en la víctima Nino Alegría. Más o menos para cuándo se estaría conociendo ya lo que es la audiencia preliminar. Entendemos nosotros que un máximo de 30 días ya estaremos conociéndola. Recordamos en torno a este hecho que se registró en fecha 3 de marzo del presente año en el parque de los mártires de esta localidad durante una discusión. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.